¡Hey, hey, hey! Tú, sí, tú, la persona que está allí. ¿Te interesaría un sitio en el que poder tomar una buena bebida y tener comida mientras tienes una multitud de entretenimientos? Pues estás de suerte, porque tenemos la Cafetería Grand Blaster 64 a su disposición. Seguramente tengáis una pregunta, ¿y es qué es esta cafetería? Pues es un centro de ocio que amo tanto en un plano físico como virtual, en el que todos pueden ser felices y llevarse bien. Además de que está controlado todo para que los conflictos se unicen lo máximo posible y así todos pueden convivir en un espacio seguro y de paz. También la gente puede exponer suerte tanto en los eventos especiales de Blaster Industries, que cuanto más gente haya en los servidores y en la Cafetería, más eventos se podrán hacer con juegos y recompensas. Como en las galerías de arte, tanto dibujos digitales, físicos, esculturas, modelos, pinturas y mucho más. Aquí tenemos animatrónicos como su servidor, y más que se vendrán próximamente con la financiación de los interesores. Y también puede ver los avances de los trabajos que ha dado la Blaster 64 antes que nadie en todo internet, así que hay otra ventaja para unirse al servidor. Así que, ¿a qué os puede entrar a la Cafetería de Blaster 64 y unirse a esta gran comunidad? ¡Suscríbete al canal! Curziera de Blaster 64. ¡A h ‫ ¡ ked